Por una mujer casada dicen que voy a morir Mentiras no me hacen nada si ella me quieren seguir Porque la quise y la quiero y no la puedo olvidar Tu marido anda contando que a traición me va a matar La suerte a los dos nos toca, piensa solo en mi querer Tu marido ya no sopla, tú vas a ser mi mujer El cuervo con tanta pluma no se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo, tengo querida y mujer El vato con que vivías a mí no me puede ver Después que no te vestían ni te daban de comer A mí no me espante el sueño ni me quieran espantar No te consoló tu dueño, yo te vengo a consolar Ay no vemos mis amigos, no se les vaya a olvidar Con las mujeres casadas no se puede vacilar Me anda buscando la ley Por trape ¡Viva México! Y que se oiga ese grito Acapulco Me anda buscando la ley Por traficante de drogas No niego que las trafico Y las mando a California Tengo socios en Tijuana Y hasta en Phoenix, Arizona ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! De Apatxigán y de Peque Buena Vista y la Buganda De Aquila y Gualcomán Aquí Lilla y Nueva Italia Controlo toda la mafia No me ando con mamucadas Hay por cuatro caminos Donde ponen los retenes Tengo mis pistas privadas Pa' burlarme de los verdes Quieren verme tras las rejas Pero me pelan los dientes Para meterse este vine Hay que tenerlos grandotes Y los míos son de avestruz Yo nunca he sido un cobarde Yo nací en tierra caliente Donde todo vato es grande Y que se escuche ese grito No voy a decir mi nombre Me apodan el perro negro Soy de puro Michoacán Soy socio de muchos güeros Tengo gente por Chicago Que también rolan dinero Para gastarme el dinero Me gusta irme al barallón Con una vieja a mi lado Tomar vino del mejor Y que me toque un corrido El grupo es terminado Donde quiera me paseo Y me amanezco tomando El polvo me quita el sueño Para seguir parrandeando Si me quieren conocer En el agua que me ando paseando Me anda buscando la ley Por traficante de droga ¡Vamos! 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 No encuentras con mujeres que son de barriada Mavispotas de muchos colores Que se pierden en la madrugada Hay un dicho que tal vez conozca Pero yo te lo digo a mi modo Que la chiva siempre tira al monte Y los puercos batirse en el lodo Traigo el corazón herido Los días tengo contados Tu amor acabó conmigo La pena me está matando Por culpa de tus amores Mi vida está terminando Mi diosito te perdona Todos los males que ascenció Y te espera de castigo Morirte con tu veneno Y que se cuide el demonio Porque te vas al infierno Pero te juro corazón que en esta vida Vas a pagar cuantas veces de traiciones Tal vez mañana otro a ti te haga lo mismo Y aunque no quieras pagarás por tus traiciones Ya se me escapa la vida Mi pecho está agonizando Mi pecho está agonizando Por confiar en los amores Tengo los días cortados Porque hay quereres que matan Y el tuyo me está matando Pero te juro corazón que en esta vida Vas a pagar cuantas veces de traiciones Tal vez mañana otro a ti te haga lo mismo Y aunque no quieras pagarás por tus traiciones Y aunque no quieras pagarás por tus traiciones Como viene brincando la ranita Cada que yo bailo quisiera sin brincar Como viene brincando la ranita Cada que yo bailo quisiera sin brincar La ranita se me ve pa' ya y pa' acá Felicidades siempre en su probar La ranita se me ve pa' ya y pa' acá Felicidades siempre en su probar Siempre en la negra sin probar Cuando ella quiere parrandear Siempre en la negra sin probar Cuando ella quiere parrandear Música Música Como viene brincando la ranita Cada que yo bailo quisiera sin brincar Cada que yo bailo quisiera sin brincar Como viene brincando la ranita Cada que yo bailo quisiera sin brincar La ranita se me ve pa' ya y pa' acá Felicidades siempre en la negra Felicidades siempre en su probar La ranita se me ve pa' ya y pa' acá Felicidades siempre en su probar Siempre en la negra sin probar Cuando ella quiere parrandear Siempre en la negra sin probar Cuando ella quiere parrandear Música Música Siempre en la negra sin probar Cuando ella quiere parrandear Siempre en la negra sin probar Eres lo que a mi vida Le ha dado todo Eres sensacional Música Y tú Con tu ternura Me has enseñado a sentir Lo que es el verdadero amor Sabes Quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Música Nunca Nunca lo pienses Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida Contigo se viven mejor Todo es amor Si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano No hay nada en el mundo igual No hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Música Yo siempre le doy gracias a Dios Por haberte puesto en mi camino Música 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 Todo es amor Todo es amor Si estamos juntos los dos Música Porque tomados de la mano No hay nada en el mundo igual Música 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 ¡Ah! Yo creí que tú eras fiel al decir que me querías Yo creí que tú eras fiel al decir que me adorabas Pero eran mentiras, tan solo mentiras Descubrí que me engañabas y que de mí te burlabas Te entregué mi corazón y mi vida por completo Me entregué sin condición, sin reserva ni secreto Creí que para ti solamente yo existía Y ya ves me he equivocado, peor que nada me tenías Pero como dice el dicho, en esta vida todo cambia Y no te vayas a hacer lo que tú me hiciste Y a mí por confiar en tu cariño Ahora tengo que sufrir Te entregué mi corazón y mi vida por completo Me entregué sin condición, sin reserva ni secreto Creí que para ti solamente yo existía Y ya ves me he equivocado, peor que nada me tenías Y ya ves me he equivocado, peor que nada me tenías Ahora tengo que sufrir Música Despedida con mariachi, así lo sirvió mi madre Con gusto entregó al eterno, la vida que quiso darle Música Decía mi madre sonriendo, mi misión ya está cumplida Música Quiero a los míos reunidos, que me den mi despedida Música Mi madre pidió un mariachi con todo conocimiento Vivir feliz en la tierra, morirme no lo siento Música Música Ahí desechó mi recuerdo, la ley de Dios es francesa Música Dices que sí, dices que no Dices que sí, dices que no Él quita y pone de tu amor, se terminó Puede que sí, puede que no Pero a tu carro solo el ruido le quedó Ay, 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 ay Pero a tu carro solo el ruido le quedó Música Música 11 por 3, son 33 Te estás quemando con la lombra y no la ves En mi corral, falta una res Música Ya tengo cinco, pero quiero tenerse Música Dices que sí, dices que no Él quita y pone de tu amor, se terminó Puede que sí, puede que no Pero a tu carro solo el ruido le quedó Uy, 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 uy Ay, 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 ay Pero a tu carro solo el ruido le quedó Música Siento en el alma, muchas ganas de llorar Pero no lloro, porque tengo mucho orgullo Has destrozado este amor que fue muy tuyo No más por irte por el mundo a aventurar Música Pero es inútil, vale más que no regreses Si es que no quieres saborearte una venganza Tú bien lo sabes que mi amor no lo mereces Hablando claro, no te tengo ya confianza Música Pero algún día de mi amor recordarás Y ya verás que vendrás arrepentida Con la esperanza que te cure yo la herida Y el sufrimiento que en tu pecho tú traerás Música Pero es inútil, vale más que no regreses Si es que no quieres saborearte una venganza Tú bien lo sabes que mi amor no lo mereces Hablando claro, no te tengo ya confianza Música 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 Si tú bien sabes que te quiero mi cuquita Si tú bien sabes que yo sufro por tu amor Hoy sé muy bien que tu cariño me desprecia Al ser marcado con la flecha de tu amor Pero es en vano que me sigas vacilando Al saber que andas con abundio y un montón Ya estoy cansado que me sigas vacilando Hoy las pesetas te las hago yo tostó Música Hay que gozar, bailar, cantar En el amor que rindo está Sin remediar lo que se va Y yo a mi cucarra junto pa' acá Pero es en vano que me sigas vacilando Al saber que andas con abundio y un montón Al saber que andas con abundio y un montón Yo estoy cansado que me sigas vacilando Hoy las pesetas te las hago yo tostó Hay que gozar, bailar, cantar En el amor que lindo está Sin remediar lo que se va Y yo a mi cucarra junto pa' acá Y como canto Acapulco Una droga salió de ¿A qué horas? A las Porque te da mañana ¡Echale, primo! ¡Viva México! ¡Exterminador! Una droga salió de Durango A las dos o tres de la mañana Dos muchachas muy chulas llevaban Coca pura y también marihuana Pero se disfrazaron de monjas Pa' poderla llevar a Tijuana Los retenes de la carretera A las monjas no las revisaban Tal vez era respeto al convento Pero nunca se lo imaginaba Que eran dos grandes contrabandistas Que en sus barbas la droga pasaba El agente que estaba de turno En aquella inspección de Nogales Por lo visto no era muy creyente Y enseguida empezó a preguntarle Que de dónde venían y que traiban Dijo el jefe de los federales Muy serenas contestan las monjas Vamos rumbo de un orbanatorio Y las cajas que ve usted en la troca Son tecitos y leche de polvo Destinados para los huerbanitos Y si usted no lo cree pues ni modo ¡Eso! ¡Y que se oiga ese grito! ¡Arriba Acapulco! Jefe de los federales Voy a hacer el chequeo de rutina Yo les pido disculpe hermanita Pero quiero sacarme la espina Yo presiento que la leche en polvo Ya se les convirtió en cocaína Con un gesto de burla La gente se arrimó y les dijo a las monjitas Yo lo siento por los huerbanitos Ya no van a tomar su lechita Ahora díganme cómo se llaman Si no es mucha molestia hermanita Una dijo me llamo Sor Juana La otra dijo me llamo Sorpresa Y se alzaron el hábito a un tiempo Y sacaron unas metralletas Y mataron a los federales Y se fueron en su camioneta En Durango se buscan dos monjas Que ya no han regresado al convento Una cosa si les aseguro Que llegaron con el cargamento Por ahí dicen que están muy pesadas Y que viven allá en Sacramento Y como dicen De Durango salieron dos monjas ¿A qué van los primos? A las ¡Motriz de la María! Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Y dirás que no me quisiste Pero vas a cantar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero, sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Después el corrido Del caballo blanco Que en un día domingo Feliz Arranca va Iba con la mira De llegar al norte Habiendo salido De Guadalajara Su noble jinete Le soltó la rienda Le quitó la silla Y se fue a puro pelo Cruzó como rayo Tierra en la llanitas Entre cerros verdes Y el azul del cielo A paso más lento Llegó hasta Escuinapa Y por Culiacán Ya se andaba quedando Cuentan que los mochis Ya se iba cayendo Que llevaba todo El hocico sangrando Y échenle mil reneros Bárbaros Es imposible Que yo te olvide Es imposible Que yo me vaya Por donde quiera Que voy y te miro Si ando con otra Por ti suspiro Es imposible Que todo acabe Yo sin tus besos Me arranco el alma Si ando en mi juicio No estoy contento Si ando borracho Pa' que te cuento Cuatro caminos Hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro Será el mejor? Tú que me vistes Llorar de angustia Dime Paloma Por cuál me voy Solamente la mano de Dios Podrá separarnos Nuestro amor Nuestro amor El madral De que todas Las cosas del mundo Yo sé bien Que nacimos los dos Para siempre adorarnos Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Es lo mismo Que el mar Cristalino Soy profundo Solamente la mano de Dios Podrá castigarlo Las demás opiniones De mi cielo Me salen sobrando Yo seré Para ti nada más Te lo digo llorando Cuando tú me trajiste Tu amor Ya te estaba esperando Si, si, si La tamborera me gusta a mí Si, si, si Porque es el ritmo De mi país Si, si, si La tamborera me gusta más Si, si, si Porque es el ritmo De Panamá Por eso yo canto Con toda mi inspiración Y a todos los mexicanos Les dedico mi canción Por eso yo canto Con toda mi inspiración Y a todos los mexicanos Les dedico mi canción Si, si, si La tamborera me gusta a mí Si, si, si Porque es el ritmo De mi país Si, si, si La tamborera me gusta más Si, si, si Porque es el ritmo De Panamá Por eso yo canto Con toda mi inspiración Y a todos los colombianos Les dedico mi canción Por eso yo canto Con toda mi inspiración Y a todos los mexicanos Les dedico mi canción Pa' que la goce, nebra Pa' que la goce, nebra Pa' que la goce, nebra Contigo Si eres egoísta Y desarmada Para que quiero Buscar tu compañía Si eres engañosa Y no me amas Mejor me voy Pa' buscar nuevos senderos Y nuevos horizontes A mi alma Pa' que la tiro Seguir no va soñando En una estrella Que me es inalcanzable Es más fácil Bajar una panoma Que vuela y vuela Distancia entre los aires Pa' vivir ilusionado Inútilmente De una estrella Que jamás he de alcanzarle Y el ser de vialeros La mera máquina musical Ojalá y nunca se termine tu belleza Y con un astro Que tú llegaras a estrellarte Y que tu brillo terminara para siempre Y de cerquita yo pudiera preguntarte Y en ese entonces Feliz con mi paloma Volví a decirte Que de ella soy inseparable Tu grito cambia De la noche a la mañana Estoy seguro No volveré a saludarte Mejor me pongo a contemplar esa paloma Aunque me muera por las ansias de besarte Estoy seguro Que teniéndole en mis brazos Será más fácil para mí el olvidarte Que teniéndole en mis brazos Cuando canto el viento Detengo mi llanto Traigo un sentimiento Mi pena no aguanto Traigo en la sangre Me arraiga tu ausencia Esto es un infierno Por quererte tanto Se secan mis ojos Con mi llanto amargo Y a tus pies y locos Seguiré implorando No sé cómo ahogo El dolor que traigo O el que santo imploro Vuelvas a mi lado Ya no me rechaces Por favor te pido Ya no seas ingrata Regresa conmigo Es tuya mi vida Ya no me desprecies Que sin tu cariño Que sin tu cariño Te juro no vivo Se secan mis ojos Con mi llanto amargo Y a tus pies y a tus pies y a tus pies y ojos Seguiré implorando No sé cómo ahogo No sé cómo ahogo El dolor que traigo O el que santo imploro Vuelvas a mi lado Ya no me rechaces Ya no me rechaces Por favor te pido Ya no seas ingrata Regresa conmigo Es tuya mi vida Ya no me desprecies Que sin tu cariño Te juro no vivo Te juro no vivo Te juro no vivo Gracias a Dios Gracias a Dios que te conocí Pues tú cambiaste mi destino Tú llegaste a mí Oh mi fiel compañero Y ser la primera Y ser la primera Y ser la primera Que me ayudo a ser feliz A ser feliz Porque para vivir feliz Se necesita tener un amor Encontrar comprensión y ternura Pasión y dulzura Y sincera amistad Porque ya no he encontrado en ti Por eso mismo doy gracias a Dios Porque tú eres mi fiel compañera Mi amante sincera Te daré el corazón Música Música Porque para vivir feliz Se necesita tener un amor Encontrar comprensión y ternura Pasión y dulzura Y sincera amistad Música Porque ya no he encontrado en ti Por eso mismo doy gracias a Dios Porque tú eres mi fiel compañera Mi amante sincera Te daré el corazón Música 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 Tú me miras de ese modo Música Música Que me haces suspirar Música Cuando estoy entre tus brazos Me siento tan dichoso Música 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 Tal vez en un río Si quiero tu cariño La tendré que buscar Porque tu cariño es más grande Que todo el mundo No me lo puedes dar La quiere y la cuida Porque es la más hermosa La tengo que robar Yo no sé cómo hacerle Si quiero tu cariño La tendré que bajar Porque tu cariño es más grande Que todo el mundo No me lo puedes dar No me lo puedes dar Gracias Oye compadre Ya nos vamos Pues si ustedes no se van nosotros tampoco Y si nos corren del salón Ahorita nos bajamos a tocar a capela A uno recio Si o no Quien se agüita Pues nosotros tampoco Con la guitarra y el acordeón Todos somos felices Compadre a propósito Oye compadre Tenemos aquí Vamos a presentarle a ustedes Un personaje que salió ahí en Estrella TV Porque en Tengo Talento Mucho Talento El muchachón es de allá De Poturo, Michoacán Donde nació Tierra Cali Lo descalificaron Quien sabe por qué Pásale Chema Parra Porque canta chingón el vato Y es nacido allá en Poturo Arriba Poturo, primo Por Poturo y arriba Michoacán Él llegó A semifinales A cuartos de final Ahí en el programa De Tengo Talento Mucho Talento ¿Cómo no compadre? Se va a cantar una canción Para ustedes ¿Cuál se va a cantar viejo? Espero que les guste Voy a cantar una bonita canción De aquí que la han escuchado Con Tierra Cali El 6 Para todos ustedes Ojalá les guste Y un ritmo Michoacán La noche en que te fuiste Me diste En toda el alma Sentí Que me arranjabas Todito el corazón ¡Viva! ¡Viva! ¡Qué poca, qué poca alma tienes! Al haberme dejado Cuando te estaba dando Todito lo que soy Un perro callejero Es más agradecido Porque tú sin tu mujer No te quieres ni a ti Pues que ya no te acuerdas Que en todas nuestras noches Conmigo te morías Cuando hacíamos el amor Pero ahora sí me acuerdo ¿Para qué sigo tomando? ¿Para qué sigo llorando? Y a mí ya no me importa Que te haya sido llorando Voy a gozar la vida Para mandarte al diablo Y a mí ya no me importa Lo que ha quedado Lo que ha quedado de tu amor ¡Ese grito, Michoacano! ¡Échale, Chemaparra! ¡El caballero del amor! ¡Échale, Chemaparra! Y a mí ya no me importa Que te haya sido llorando Voy a gozar la vida Para mandarte al diablo Y que otro no me importa Y que otro no me importa Lo que ha quedado de tu amor Pero la noche en que te fuiste Me diste ¿Dónde? En toda el alma ¡Gracias! ¡Vale, güey! ¡Eso, Chemaparra! ¡¿Quieren otra?! ¡Quiero decirles Quiero decirles que Que este caballero Nació en el rancho Donde nació Tierra Cali, ¿ok? Gracias, gracias Por darme la oportunidad De cantarle a este bonito público Y ojalá y les haya gustado Muchas gracias Y ojalá y un día Y podamos también nosotros Cumplir el sueño Que tenemos de cantar En un escenario así Para todos ustedes ¡Muchas gracias! ¡Ande pues! ¡Denle un aplauso por favor, mi gente! ¡Un aplauso bonito ahí! ¡Venga! ¡Vamos con otra canción! ¡Vamos con otra canción! ¡Vamos con otra canción! ¡Vamos con otra canción! Que tú me traicionabas Así que una tragedia Les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste Y los llevé al panteón Y en una tumba falsa Donde grabé tu nombre Aún le llevan flores A la que los dejó Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Solito los recuerdos De tu maldito amor Ahora que volviste ¿Qué quieres que les diga? Ni modo que revivan A la que se murió El más pequeño Ayer besó tu foto Y preguntó por ti Miré que la besaba Y me llené de celos Pues tú no te mereces Que te quieran así Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Todos los recuerdos Todos los recuerdos Todos los recuerdos De tu maldito amor Ahora que volviste ¿Qué quieres que les diga? Ni modo que revivan A la que se murió Order patrol Oficial Soy el dedo Se les acaba de pasar un nombre Con muchos huevos Oh shit Ya nos vio la cara otra vez Avisar a highway patrol Que detener ese cougar Hey tú el del cougar Detente Es una orden ¿Por qué me paro oficial? Te paré porque quiero Checarte los huevos Enséñame los huevos ya ¿Por qué te bajas el pantalón? ¿Qué no me está diciendo Que le enseñen los huevos pues? Esas miserias No querer mirar Los de la cajuela Pinde Viva México No tenían clara ni yema Porque estaban rellenados De polvo blanco y de negra Eso sí, bien preparados Muchas docenas pasaban Porque era libre mercado Se recibió una llamada Seguramente de un dedo Se les pasó un individuo En un cougar de los nuevos Va por el cinco hacia el norte Y lleva un clavo en los huevos Los de la migra pensaron Que los habían albureado Pero cayeron en cuenta Que el carro ya había pasado Con muchas cajas de huevos En la cajuela cargados Cerquita de Disneylandia Alcanzó la policía Que se hiciera para un lado Por el radio Le decía Pero en lugar de pararse Mala pata Le metía Música Llegando al centro angelino Música Las patrullas Lo rodearon Y un sargento le decía Luego que ya Lo pararon Tú traes un clavo en los huevos Así me lo reportaron Música Si así lo fuera sargento Yo no viniera sentado Si un apretón Si un apretón duele mucho Música 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 Soy de la ley No lo olvides Y esto no es cosa de juegos Ve abriéndome la cajuela Te voy a esculcar los huevos Si traes el clavo te espera El caoní y el de San Diego Música Sonó una nueve de quince También armas del gobierno Música Traficante y policías Música Fueron a dar al infierno El caso es que los panciones Música De valientes Están llenos Música 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 Yo te di Yo te di todo mi corazón Pero tú me lo partiste en dos No lo querías Música Y sufrí Y lloré lágrimas de soledad Y aún así siempre te quise amar De noche y de día Música Volveré a empezar Música Que no supiste mi amor valorar Y que te perdonen Música Música Llorarás Cuando me veas Llorarás Porque otra ya ocupo tu lugar Y el que dejaste vacío Música Música Soy feliz Aunque no creas Soy feliz Porque ya vino A sonar Mi corazón herido Música 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 Pero hoy Llorarás Porque otra ya ocupo tu lugar El que dejaste vacío Música Soy feliz Soy feliz Aunque no creas Soy feliz Soy feliz Porque ya vino A sonar Mi corazón Herido Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás Llorarás